Buenas tardes, soy Hermes Jaudre, soy el profesor del taller de teatro y vamos a seguir con la siguiente clase. Bien, hoy quiero hablar de algo que es bastante importante. Veréis, cuando empezamos a interpretar, cuando empezamos con el teatro, tenemos una gran duda o tenemos siempre una gran inquietud porque nos aprendemos el texto y nos lo aprendemos leyéndolo muchas veces y entonces cuando lo decimos nos lo aprendemos con un tono muy monótono, nos lo aprendemos con la voz de leer. No nos paramos a pensar cómo queremos decir las cosas, cuál es la motivación del personaje o por qué está diciendo lo que está diciendo. Entonces vamos a intentar ver unos ejercicios o algo que tener en cuenta para poder avanzar en la construcción del personaje o en cómo afrontar una escena teniendo estas pequeñas herramientas. Lo principal, lo que hay que quitarse de la cabeza es que el texto no es una declamación. O sea, tu personaje tiene sentimientos y tu personaje tiene unas motivaciones y tiene unas inquietudes. No vale sólo aprenderse el texto de pe a pa, repetirlo, repetirlo, repetirlo y soltarlo como si estuviéramos leyendo algo. No, eso no sirve. ¿Cómo vamos a luchar contra esto? Lo primero, es interesante saber que hay millones de opciones. No hay sólo una opción buena. Cuando nos enfrentamos a un personaje hay opciones ilimitadas. ¿Y el límite cuál es? En nuestra imaginación lo que nosotros aportemos para ese personaje o pensemos que le ha podido suceder o pensemos que está pasando por ciertas situaciones en ese momento que le empujan a hacer lo que hace. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son las palabras claves para empezar a pensar en esto? Hay dos palabras. Una se llama objetivo y otra superobjetivo. Y algunos creen que es lo mismo pero no lo es. El superobjetivo es un concepto que se refiere al objetivo que tiene el personaje durante toda la función, durante toda la obra, durante toda la historia. Es decir, ¿qué es lo que ha pretendido mi personaje en global? ¿Cuál es su función en la obra? Los malos son malos, los buenos son buenos, algunos quieren ayudar, algunos quieren entorpecer, otros son el apoyo cómico... Tienes que saber qué función cumple tu personaje dentro del marco, dentro del globo, dentro de la totalidad para así poder potenciar estos elementos y tu personaje ayude al trabajo en equipo. Porque no me cansaré de decirlo siempre. El teatro es un trabajo de equipo y tú tienes que colaborar para que tu personaje cumpla su función y ayude a entender mejor el papel que desempeña este personaje dentro de la obra. Hay mucha gente que solo se centra en quiero quedar bien o quiero que el personaje brille o quiero que mi personaje quede bonito, se oiga bonito o que la gente me mire o que la gente me diga que lo he hecho bien... Y eso está muy bien, pero estaría mejor si aparte de eso, tú te centras en qué es lo que hace mi personaje, para qué sirve mi personaje en la obra. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que esto suele pasar. A lo mejor queremos tener siempre las partes molonas o quedar bien, que nuestro personaje quede favorecido. Pero, ¿y si tu personaje es tonto? Por poner un ejemplo muy directo, si tu personaje es bobo o tu personaje no tiene mucha inteligencia, tú no puedes pretender quedar bien tú o que tu personaje quede demasiado lúcido. Porque la gente a veces siente que lo que es su personaje es el mismo. Entonces intenta no quedar mal él, intenta hacerlo de una manera donde él salve los muebles, donde no parezca el tonto, para así reírse desde fuera de lo que hace su personaje. Pero entonces no estás favoreciendo lo que simboliza a tu personaje dentro de la obra y, por lo tanto, estás yendo en contra del trabajo en equipo. Tú tienes que jugar siempre a favor del rol que estás haciendo. Y si eres un rol que no tiene actitudes positivas, pues en ese caso deberás favorecer ese tipo de situaciones. Aunque te sientas un poquito de vergüenza, aunque sientas que no es lo que a ti te gustaría mostrar, pero es un trabajo en equipo y tienes que ir en esa línea. Así que si tu personaje es bobo, pues vamos a potenciar que el personaje es bobo, porque eso es lo que necesita la función. Vale, eso es el súper objetivo, ¿no? Es ¿qué quiere mi personaje durante toda la obra? Porque si aparecen cinco o seis escenas, durante cinco o seis escenas hay un arco, hay una filosofía de lo que mueve el personaje. ¿Qué es el motor? ¿Qué es la energía que lo mueve, no? Puede ser el amor, que es uno de los motores más universales y más poderosos. Puede ser la ambición, puede ser el miedo... Y además así descubres cosas muy bonitas, ¿no? Porque un personaje movido, fíjate, un personaje movido por el miedo, que muchas veces no pensamos qué es lo que le mueve y fíjate que es un motor poderoso y es bonito y puedes estar tirando el texto sin haber pensado esto. Y que es una clave muy clara y muy poderosa, se mueve por el miedo a lo mejor. Y entonces ya lo trabajas todo desde ahí. A veces no lo haces de forma clara. O sea, le mueve el miedo, pero no siempre está sintiendo mucho, mucho miedo. Pero a veces pretende taparlo, pretende hacer ver que no lo siente, pero en el fondo las decisiones que toma están movidas por eso. Es un ejemplo, ¿eh? Pero esto es importante saberlo. ¿Qué mueve al personaje, su perspectivo? ¿Qué es lo que ha querido durante toda la obra? Vale. Y luego desgranamos escena a escena el objetivo. ¿Súper objetivo durante toda la obra? Objetivo dentro de cada pequeña escena. Incluso podrías dividirlo en partes dentro de cada escena, depende de si es compleja o no. Si el objetivo cambia mitad de la escena tendrá más de uno, pero lo normal es que sea uno por escena. Y pensamos, ¿en esta escena qué es lo que quiere? Es que fijaros, a veces tampoco pensamos en esto, pero nuestro personaje cuando entra en escena quiere algo. Y cuando dice lo que dice, lo dice por algo. Lo dice porque quiere conseguir algo con lo que dice. Y muchas veces decimos, no entiendo por qué está diciendo esto. ¡Amigo! Pues hay que entenderlo. Y si no te lo dice claramente el texto, porque puede pasar que no te lo diga a las claras. O sea, de hecho, si está bien escrito, lo normal es que esté escondido el significado de sus intenciones. Y eso lo tenemos que construir nosotros. Sabiendo cuál es el objetivo del personaje en la función, podemos saber qué es lo que le mueve. Y si sabemos qué es lo que le mueve, es más fácil que entendamos dentro de esa escena qué es lo que quiere. ¿Quiere impedir a alguien que haga algo? ¿Quiere ayudar a alguien? ¿Quiere acabar con alguien? ¿Qué es lo que quiere? ¿A qué ha venido esta escena y por qué habla con la persona que está hablando? ¿Y qué quiere conseguir? Diciendo lo que está diciendo. Porque lo maravilloso es que lo que dices y cómo lo dices no tiene por qué ser igual. Tú puedes decir la misma frase de infinitas maneras diferentes, con diferentes inflexiones, diferentes intenciones, incluso diría diferente cantidad de emoción. Tú puedes sentir un poquito de amor o puedes sentir mucho amor. Puedes sentir un poquito de miedo o muchísimo miedo. Puedes sentir un poquito de alegría o muchísima alegría. Puedes intentar contener la emoción o puedes liberarla. Por tanto, alguien, por ejemplo, alguien que intenta impedir. En esta escena yo quiero impedir que alguien se vaya. Pero no quiero que se note. Entonces, fijaros qué trabajo tan bonito que es intentar hacer algo sin que se note que lo estamos haciendo. Tengo que saber por qué lo estoy haciendo, pero al mismo tiempo, como sé que la cualidad de mi personaje es orgullo a lo mejor, pues no puedo dejar que se muestre. ¿Cuál es el ejercicio para trabajar esto? Es un ejercicio muy sencillo. Se hace siempre en los primeros días de clase y es tan sencillo como decir la palabra hola. Podéis sustituir la palabra hola por cualquier otra. Y la cosa es tan sencilla como mirar a los ojos a alguien, se los ponéis delante de alguien y estáis en silencio. Y lo único que podéis decir es hola. Una vez. Hola. Os miráis a los ojos, cada uno está en su proceso, está pensando cosas, está pensando lo que le quiere decir al otro y cuando está seguro de que está en la emoción y de que sabe lo que quiere decir, en ese momento y solo en ese momento dice hola o dice hola. Hay muchas maneras de decir hola. Y la otra persona, lo hablábamos la clase pasada, escucha ese hola, lo procesa y le devuelve otro hola. Pero el hola es en respuesta al primer hola y por lo tanto hay un cambio. Yo tenía pensado decir algo, pero claro, si noto que está débil, que es frágil, mi compañero está triste, igual intento ser comprensivo. Y le digo hola. Algo más cálido. No lo sé. Pero fijaros que hay millones de olas. Igual que cada frase que digáis en vuestro texto que está escrita por un autor que es maravilloso o no lo es, pero da igual, se puede decir de millones de maneras diferentes. Y esto es lo que quiero que pensemos hoy. Teniendo en cuenta que sabemos que nuestro personaje tiene una función en la obra, que tiene un súper objetivo durante toda la función y que en cada escena tiene un objetivo más pequeño, más concreto. Ha venido aquí para decir algo, ha venido aquí para conseguir algo. ¿Por qué dice lo que dice? ¿Cómo lo digo? No buscando el lucimiento, buscando potenciar lo que mi personaje simboliza, lo que mi personaje, su función, para lo que sirve la obra. ¿Sí? Trabajo en equipo. ¿Vale? Muy bien. Pues eso es todo por hoy. Un ejercicio muy sencillito, ya habéis visto. Después podéis evolucionarlo y en vez de decir solo un hola, puede ser una conversación infinita. O sea, podéis hablar, pero solo con hola. Y podéis terminar riendo, podéis terminar llorando y solo diciendo hola. Hola, escuchamos, hola, respondemos. ¿Sí? Bueno, pues aquí seguiremos la semana que viene. Espero que lo hayáis pasado muy bien y la clase que viene va a ser mucho mejor. Así que estar atentos a este canal. ¡Hasta luego!